Los miembros de la Clifin de todo el país pueden hospedarse en el Centro Nacional de Capacitación, CENCAP, para recibir los diferentes cursos. Tenemos tres programas fundamentales, la formación de líderes, la formación para el empleo y los cursos de vida independiente. Hoy es importante los diagnósticos que estamos realizando en las diferentes provincias para saber qué camino continuar. Es importante y estamos priorizando la capacitación para la formación de líderes. Creo que la capacitación, cuando hablamos de ella, hablamos de inclusión y hablamos de equiparación de oportunidades. La Dirección Nacional de la Clifin organiza los cursos durante todo el año según las necesidades de cada territorio del país. Vamos a hablar de los cursos de mecánico de silla de rueda, muy importante para la formación del empleo. Los cursos de computación, aquí dentro de los cursos de computación tenemos los trabajos de la base de datos que hoy queremos lograr implementar en todo el país. Entonces, hemos tenido cursos de artesanía también para la formación del empleo. Es decir, que esta escuela debe continuar la capacitación para lograr la verdadera inclusión. El Centro Nacional de Capacitación de la Clifin continúa ofreciendo sus servicios de forma paralela a la rehabilitación constructiva que realiza en la instalación el contingente Blas Roca Calderío del Micons de La Habana. La Organización No Gubernamental Handicap Internacional de Bélgica colabora de forma solidaria con las personas con discapacidad. Este apoyo que nos da material para nosotros poder desarrollar los cursos de artesanía, los hilos, las telas y todo lo que necesitamos para poder impartir este tipo de curso. Hablamos de los cursos de capacitación en cuanto a las computadoras para poder impartir esta computación. Tenemos un laboratorio maravilloso y que todas esas computadoras han sido donadas por Handicap Internacional. Hemos estado apoyados por los compañeros de México este curso maravilloso que se impartió por ellos de vida independiente. La capacitación es uno de los temas priorizados que llevarán los afiliados al V Congreso de la Clifin que se celebrará en el recinto ferial de Pavespo durante los días 13 y 14 del próximo mes de junio. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.